Petición a la Superintendencia Financiera Fundamentos Normativos Mucho gusto, mi nombre es Andrea García, yo soy tu abogada especialista en deudas y eliminación de reportes ¿Qué fundamentos normativos utilizamos para hacer la petición a la entidad Superintendencia de Industria Financiera? Bueno, arranquemos con la mamá de todas, que es la Constitución Política de Colombia, artículo 15 que es lo que tiene que ver con el habeas data el habeas data que nos dice, nos dice que todas personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar la información en este caso nosotros nos fundamentamos en que necesitamos conocer la información ¿Qué información? Toda la que está la obligación de entregarme la entidad que me está reportando ¿Cómo así? Sí, toda la que exige o sea, de acuerdo a el desarrollo de el... Eh, perdón ¿El código? ¿El código? Régimen de protección al consumidor financiero Casi se me olvida Y de acuerdo a esto también tenemos para fundamentar esta petición la ley 266 de 2008 y la 2157 que del 2021 sobre, eh, mmm... A ver, estate ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia que es una petición A la petición la reforzamos con el artículo 5 y siguiente del Código Contencioso Administrativo y la ley 1755 del 2015 Es todo lo referente a la petición Esta petición no es tan larga pero esto es todo el fundamento que nosotros le decimos Venga, hágame un favor acá dos cosas Que me responda primero la entidad y vigile que el procedimiento se está llevando de la forma correcta Ese es cortico, ese es fácil Para mí es un gusto haber estado con ustedes Recuerden que mi nombre es Andrea García y yo soy tu abogada especialista en eliminación de reportes de centrales de riesgo Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!